Muy buenas a todos personajes y hoy estamos aquí en el Sport Hit Basketball Estamos ahora en básquet en vez de fútbol porque no se nos apetecía jugar justo después de grabar lo de fútbol Así que vamos a ver que tal se nos da nuestra primera impresión de básquet de este juego No hemos jugado, no tenemos ni puta idea así que va a ser la cogez, bueno la manquez Va a ser todo a la vez, dale dale a estar aquí El mejor de 15, bueno yo me cogí el sonrisitas este y el se ha cogido el del pendiente A ver, vamos a ver No sé Yo soy el negro, no, no, oye espérate Yo soy el, ah yo soy el de la cinta en la cabeza Mira, mira, mira chaval ¡Yupi! ¡Uy! ¡Qué malo! ¡Miralo, miralo, miralo! Ahí, ahí está, ahí está ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué malo, puta! Oye, ¿y cómo puede ser al mejor de 15 si... Toma ¡Miralo, miralo, miralo! ¡Miralo, miralo, miralo! ¡Crackatoba! ¡Puta, puta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos ahí, venga, venga, venga! A ver, a ver, eh, eh, eh ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! Tío, qué puto potrero de mierda Le das todo el rato al techo y rebota ¡Ay! Toma en toda la cabeza ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh, shit! Vamos a remontar, ¿verdad que remontamos? No creo A ver, a ver, a ver ¡Miralo, congelado! Tío, no me puedo mover ¡Oh, qué buena! ¡Esa es! ¡Venga, venga, 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 alma! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala otra vez, tío! De impropia, eh ¡Mírala, mírala cómo la aguanto! ¡Nada! ¡Yii! ¡No, no! Pequeñillo el balón, ¿no? ¡Joder, macho! ¡Ay! ¡Ah! ¡Malo ese! ¡No! ¡Parece el malo ese de la película Bichos, el flip... ¿Cómo se llama? ¡No, no! ¡Joder! Bueno, cuatro puntos Tampoco te emociones ¡Venga, vamos, vamos! ¡Oh, me he cagado! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Qué tonto! Si es que no me extraña, macho Te has cogido tú el otro ¿Y qué mata eso, tío? Porque... No, porque yo quería el otro Que es más... Que vas con toda la velocidad de kilos, tío Es más resueño Lo verás ¡Joder, macho! ¡Qué malo el cabrón! ¡Noooo! ¡Vaya, es que remoto todavía! ¡Nada, nada! ¡Venga, el entrenador, el entrenador, el entrenador ¡El entrenador, hermanos! ¡Me han pillado un monotazo en toda la boca, chaval! ¡Míralo, míralo, míralo, mírala! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Puto! ¡Pero es que no salta cuando tiene que saltar! Es un triple que flipa, chaval ¡Míralo! ¡Mira esta! ¡No! ¡Pero es que no se escucha la gente cuando eso, eh! ¡Joder, con lo que se escucharía! ¡Toma ya! Bueno, mira, ahora sí se ha escuchado la gente hablar un poquillo ¡Ahí sí, meto un triple, tío! ¡Toma, balón más grande! ¡Tío, aquí estoy! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Un tapón! ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Oh, shit, nigga! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Uff! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Sí! ¡Sí! ¡Woo! 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 ¡Venga, una canasta más doble! ¡Una canasta! ¡No! ¡Jajaja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamooos! ¡Jajaja! 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 ¡El canastero! ¡Le voy a llamar! ¡No puede ser! ¡No! ¡Uiiii! ¡Jajaja! ¡Cómo le puedo! ¡No! ¡No! ¡Arrematao! ¡No! ¡Pero déjame pasar! ¡Cabrón! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! He ganado He ganado No puedo decir tío La remontada del siglo chaval Es mi remontada No tío, no Bueno pues quiero la revancha A ver Tú eres este, yo soy este Que no, que se tiene cara de la bellota Yo me cojo el intelectual Y tú cuál te coges Yo el pago gasol eso Este, vale No el otro, el otro, el pago gasol ese Este ¿Este? ¿Es fuego a sol? Hostia Esto mejor, ¿no? ¿El mejor de 15 o tiempo? No, el mejor de 15 Vale, vamos, vamos No, pero no te pongas el teclado para ti Es que se juega solo con un teclado A ver, Start Hombre, es que dos teclados no tienes sentido A la P es la tuya, ¿eh? Míralo, míralo, el intelectual es el mío Espérate un momento, para, no toques Vale, si soy este yo Sí, soy este para coger tú, ¿no? Yo ya lo tenía yo, que estaba Y ahora es que, tío, ¿cómo levanto? Mira, mira, así ¡Qué buena! ¡Qué huele ser, tío! Menos mal que no tienen pies Si no, nos quitan pies Mírala, mírala, mírala ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! Como con la uña ¡No! Veloz Toma ¡Qué buena esa! ¡No, joder! ¡No! ¡Coged! ¡Manqué! ¡No! ¡No puede ser, tío! Pues te voy a ganar ahora con el con el intelectual este ¡Qué buena! ¡No! ¡Buah! ¡Flipase! Toma, venga, venga, venga ¡Y se escapan por la banda! ¡Qué malo el cabrón! ¡No, espérate, espérate! ¡Esto está buscado todo! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡No, joder! ¡No me gusta este terreno! ¡Sí, claro, claro! ¡Toma! ¡Qué puta! ¡Noooooo! ¡Toma! ¡Dios, qué pedazo de bicho, ¿no? ¡No, no se vale, tío! ¿Pero por qué te haces tan grande? ¡Vaya bicho! ¡Joder, macho! ¡Vaya puta mierda! ¡Manquez, no, tío! ¡Pero si no la ha dado nadie! ¡Ja, ja, ja! Me la llevo hasta que se me vaya la manquez ¡Mírala! ¡No, no, no! ¡Siii! ¡Sí! ¡La tengo, la tengo! ¡Noooooo! ¡Sí, venga, venga, venga! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Se nos va la pinza mucho, macho! ¡Joder, y tanto! ¡Coño! ¡Y encima! ¡Que es tu amiga la vecina! ¡Ja, ja! ¡Toma! Sí, bueno, eso de amiga... ¡Ja, ja, ja! ¡Tío! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Te ha lié una vez! ¡Qué cabrón! ¡No debes! ¡No debes! ¡No debes! ¡No hay que liarla con las mujeres! ¡Toma! ¡Congelado! ¡Noooo! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Si es que hasta congelado y manco te voy ganando! ¡No es que cuando te congelan es lo peor! ¡Es lo mejor! ¡Es lo mejor para ti! ¡Porque siempre al otro le pasa algo, tío! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Yo quiero el boya, tío! ¡Yo quiero el boya! ¡Quién más que tiene que ser la boya eso! ¡No! ¡Uf! ¡Toma! ¿Quién le ha cogido el boya, tú? ¡No lo sé! ¡A ver! ¡Toronto! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Y! ¡Pum! ¡Pero es que esto parece puto! ¡Uy! ¡Pum! ¡Pum! ¡Míralo! ¡El intelectual! ¡Sí! Vale, ya sé cómo se salta tan alto. Se salta así. Claro, ahí. En ese monigote de ahí. ¡Ja, ja! ¿Dónde va si parece? La garra esa de... ¡Uh! ¡Uh! ¡Shit, nigga! ¡Ja, ja, ja! No se vale, macho. Es que me quedo en la canasta agarrao. Míralo. Míralo, míralo. Cabrón. Todo el rayo, chaval. ¡Uy! ¿Has escuchado esos pasillos que han hecho? Tío, es que me revienta con la cabeza esa. ¡No! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero por qué, macho! Esto está reñido siempre, en verdad, eh. Joder, creo que es... ¡Buah! Somos los peores jugadores del mundo, macho. ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Ding dong! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Sí! ¡Venga, una canastita más! ¡Una canastita más! ¡Una canastita más! Un triple, un triple. ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, puta vida! ¡Mira! ¡Mira cómo saca la mano ahí! ¡Mira cómo saca la mano ahí! Después, ahí de tenis, lo saben, ¿no? ¡Mira! ¡No! ¡No, manquez! ¡No, manquez! ¡Mira con la cabeza! ¡Con la cabeza! ¡Sí! ¡Con la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, chavales, lo dejamos aquí y la revancha la haremos en el tenis, ¿vale? Si os ha gustado, like, favorito y compartir y comentar... ¡Venga, parguelas! ¡Venga, nos vemos! ¡Venga, parguelas! ¡Venga, nos vemos!